La celebración del Día de Muertos se ha popularizado en Estados Unidos y en combinación con la tradición de Halloween, se encuentra presente a través de las clásicas calaveras reproducidas en todo tipo de decoraciones y productos alusivos a la festividad. Se ofrece en esta temporada todo tipo de mercancías adornadas con cráneos y catrinas, incluyendo una gran variedad de decoraciones, velas, dulces, trastes de cerámica y desechables, así como marcas de vino y cerveza, e incluso en cortinas de baño y tapetes. Tiendas departamentales y en línea venden disfraces relacionados a la celebración de Día de Muertos, algunos accesorios, veladoras, entre otras cosas, estando las calaveras de dulce, con sus colores brillantes presentes en la mayoría de las decoraciones que adornan los hogares estadounidenses. A pesar de que cada vez sea más popular la celebración en ciudades con mayor población de origen mexicano, hay objetos de la celebración que aún no desaparecen como las flores, el copal y dedicar la ofrenda al difunto con sus artículos personales. Con información e imágenes de María García, corresponsal en Washington, Notimex.